Entre el cielo y el suelo Un cuadro de bifrontismo que solo da una faz La cara vista es un recurso a designar La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos es mucha sensatez Y no sé si será sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer ¿En qué fui yo quien decidió que ya no más? Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto ¿En qué fui yo quien decidió que ya no más? No me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte 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 Gracias por ver el video.